plural. Y cuando me preguntan, ¿quién patrocina este programa? La respuesta es, lo patrocinamos nosotros mismos. Tenemos un emprendimiento en la emboscadura que se llama Camisetas Literarias. Con Chao Bonita diseñamos camisetas como esta, mira, amo a Carlos C, amo a Carlos C, camisetas 100% de algodón con un estampado de lujo. Mira esta que diseñé yo, inspirado en la selección femenina de fútbol. Se llama Magia Colombia. El rostro no es de las jugadoras, es un rostro inspirado en sus valores. Ya volvió, Mateo. Estamos hablando de nuestro emprendimiento de camisetas para patrocinar las actividades de la emboscadura. Ahora, tu pregunta, la pregunta que todos queremos saber, la respuesta que todos queremos escuchar. ¿Cuáles son las propuestas de Mateo Jiménez? ¿A qué te comprometes? Bueno, mi profe, yo voy a trabajar tres líneas fundamentales. El tema de la cultura ciudadana, que es lo que he hecho toda la vida, donde vibro y donde tengo sembradas mis esperanzas hacia Medellín. Y esa cultura ciudadana tiene que ser un componente que sea transversal a cada una de las políticas que la ciudad genere en el mediano plazo. Hoy subimos un video a redes que habla sobre nuestro concepto de la cultura ciudadana y porque creemos que debe ser factor fundamental para cada política pública que se cree de aquí en adelante. Cultura ciudadana, para mejorar el sistema de recolección de residuos. Nosotros planteamos que en varias debe sufrir o mejor merecer una reingeniería y esa reingeniería pasa en primera medida por cultura ciudadana. Un ejército de artistas que le enseña a la gente por qué debe sacar la basura en determinado momento, por qué debe tener mayor control de los elementos que tiene en la casa y que ya son, digamos, desechos. Y sobre todo, que le enseñen. ¿Hicieran tan pocos en Bogotá en su época? Total, profe. Y es que es a partir de allí. Y también ese ejército de artistas le tiene que enseñar a la gente a separar la basura por colores, los residuos. La ceja lo hizo, el retiro lo hizo, Río Negro lo está haciendo, Medellín lo necesita. Obviamente aquí la complejidad es mucho mayor, pero nosotros tenemos entonces que sectorizar. Y donde sea mucho más urgente, tenemos que empezar a hacerlo. Cultura ciudadana para mejorar nuestro sistema de obras de mitigación del Río Medellín y de los afluentes. Mire, profe, a usted estoy seguro que le tocó una cosa que se llamaba Instituto Mi Río. El Instituto Mi Río se evolvió hace 21 años porque había mucha burocracia. Por Dios, la burocracia no es mala en el sentido de que atiende una necesidad compleja de la sociedad y una situación que nos aqueja a todos. Nosotros hoy estamos padeciendo grandemente el haber abolido el Instituto Mi Río hace 21 años y no haberlo reemplazado por una entidad pertinente que se encargue de las obras de mitigación del río, pero también de los más de 4.200 afluentes que lo alimentan. Y obviamente no son en todos los momentos del año, es cuando llueve más, y obviamente no son todas las quebradas, son algunas, y obviamente no es en todo su tránsito, es en momentos específicos de su tránsito por la ciudad, pero nosotros somos un valle lleno de agua y nosotros tenemos que atender nuestras obras de mitigación. Mi Río generaba empleo social, Mi Río generaba cultura ciudadana, Mi Río generaba empoderamiento de la comunidad, Mi Río sacó a muchas personas de la delincuencia. ¿Tentar a crear un instituto parecido o paralelo al Mi Río? Por supuesto, profe. Ese es nuestro propósito, evidentemente decir esto así, pues es un poco complejo porque desde el Consejo de Medellín tú solo puedes proponer, pero tenemos que sentarnos a pensar, obviamente con los compañeros del Consejo que estén allí, ¿cómo vamos a dejar de inundarnos cada ocho días? Porque una ciudad como Medellín no se puede inundar cada ocho días. Matu, y en cuanto a movilidad, una de las preocupaciones principales de los medellinenses, ¿cuáles son tus propuestas? Profe, vea, usted sabe muy bien que como concejal de Medellín usted no puede atender todos los temas ni le puede pegar a todos los temas, porque pues estaría siendo demasiado irresponsable. Uno tiene que tomar dos o tres banderas y fundamentarse bien en ellas y cifrar obviamente sus expectativas allí. Lógicamente, el Consejal de Medellín debe tener, eso sí, un contexto muy claro de todos los problemas de ciudad, documentarse cada vez más y mejor, apalancarse en las personas que tienen otra experticia y otra especialidad y obviamente tomar decisiones a través del sentido común, del raciocinio, del debate serio, del criterio y no desde el apasionamiento político. Pero en movilidad, pues yo pienso muchísimas cosas de la movilidad. Yo siento que esta ciudad necesita plantear desde ya un sistema de parqueaderos, sobre todo en los barrios de Ladera, en las comunas, donde se destinen unas manzanas enteras específicas donde se generan los grandes trancones en las troncales de las comunas y donde nosotros podamos generar un parqueadero público pagable, no a los precios, puede decir, de las zonas de establecimientos regulados por la alcaldía de hoy porque sería imposible pagar, pero algo pagable. Mil pesos la noche, dos mil pesos el carro, por decir algo. Construir una manzana completa de parqueaderos y nosotros poder llegar ahí, sí, con la autoridad de tránsito a decirle a la gente, venga, le estamos brindando una solución a tres cuadras de su casa. Por favor, no nos parquee la moto, no nos parquee el carro en toda la troncal. Atención que es una propuesta muy interesante, parqueaderos casi públicos, bastante económicos en los barrios. Mateo, por fuera de programa, me dijo que el movimiento así no ha elegido ir con algún candidato todavía. Ah, no, no te escucho, no te escuchamos. Vuelve a arreglar el audio. Mientras tanto puedo ir formulando la pregunta. No tienen un candidato a la alcaldía todavía, pero seguramente.